Hola y bienvenido a este curso de R. En este curso aprenderás a desarrollar con los paquetes más utilizados en el Big Data en R. Trabajarás con RStudio, la interfaz más utilizada para programar con R. Es un curso totalmente práctico y dinámico en donde te llevaré desde un nivel intermedio hasta un nivel más avanzado, donde te convertirás en un experto escribiendo código en R. Empezaremos aprendiendo a usar el paquete DataTable. Es una de las formas de trabajar con Big Data en R más utilizadas, ya que tiene una sintaxis parecida a la de SQL y es mucho más rápido y eficiente que los paquetes base de R. Aprenderás lo que es el control de versiones y cómo se utiliza para desarrollar código como un profesional. También te enseñaré la guía de estilo de Google, para que tu código sea elegante y fácil de leer. Así, cuando colaboras con tus compañeros podrán leer tu código de una forma muy fácil. También aprenderás a usar funciones de la familia Apply, a manipular y crear CSVs y archivos de Excel de forma automatizada. Conectaremos a una base de datos para descargar los datos usando SQL y aprenderás a hacer debugging en RStudio, la mejor forma para encontrar errores y fallos en tu código. Acabarás con una introducción a algunos temas de estadística básica que te servirán para aprender conceptos fundamentales de la ciencia de datos. Finalmente, te introduciré a la plataforma de Kaggle y crearemos dos modelos de aprendizaje automático para competir en competiciones de ciencia de datos, intentando predecir casos prácticos. Entrarás en el mundo de la ciencia de datos o data science utilizando R en todo momento. Mi nombre es Sebastián y llevo más de seis años trabajando en empresas tecnológicas con el Big Data en Barcelona. Como analista de datos, trabajo desde la extracción y manipulación de datos hasta la creación de dashboards y modelos de aprendizaje automático. Te invito a que veas la presentación completa del curso y algunas de las clases gratuitas. Te espero en el curso. Un saludo y muchas gracias.